En el barrio Mareigo, al sur de Valledupar, la muerte de un bebé de 23 días de nacido tiene consternados a sus familiares de escasos recursos, ya que no tienen claras las causas de su muerte. En estos momentos, estos hechos están siendo investigados por las autoridades, mientras que los parientes piden ayuda a la comunidad, ya que no tienen cómo brindarle cristiana sepultura. Yo a las 6, a las 7 de la mañana lo llamé y ya el niño no me respondía, ya tenía sangre en la naricita y por la boquita. Mi bebé bronco respiró, oye, porque la verdad no, oye. ¿Qué edad tenía el bebé? El bebé tenía 22 días de nacido, 23 días de nacido, perdón, y ya era prematuro. Él salió bien, él estaba bien y todo, sino que bronco respiró mi bebé. Nadie me va a sacar de eso que mi bebé se hogó o mi bebé algo por el estilo, mi bebé bronco respiró, oye. Porque yo estaba junto con él, y es algo increíble lo que han hecho con mis nietos. Entonces, ¿por qué dicen lo del tetero y esto? No, mi bebé no tomaba, mi bebé el pediatra le mandó un alimento, y se tomó una onza, pero eso es de las 11 de la noche. De ahí lo demás fue puro seno, porque el pediatra le dijo a la mamá que tenía que mezclar el alimento que le mandaron con la leche de ella. Y aquí en este celular tengo el nombre del alimento que le mandaron, en familia prematuro. Entonces, en el de ayer estoy reclamando el cuerpo de mi nieto, que con 23 días de nacido, y no me lo han entregado todavía. ¿Qué le dicen? Lo único que me dicen es que porque no tengo una funeraria, no está afiliado a una funeraria. Y si no tengo que estar afiliado a una funeraria, era algo ilegal. Y no creo que sea ilegal, porque mi bebé tenía que dirigirlo, era a una clínica y de la clínica a su casa. Y eso es lo único que quiero yo, que la población de Valledupar entera, la sociedad entera, que así como haya, para ellos también tenemos que haber, para nosotros que somos de estratos bajos. Que pido que me colaboren, me ayuden, siquiera para yo darle cristiana sepultura a mi nieto. Que hasta el momento no tengo cómo darle cristiana sepultura a mi nieto. Y el que esté a su alcance, por favor que me ayude. Human Pharma, soluciones farmacéuticas. Una organización en la dispensación de medicamentos y dispositivos médicos. Estamos comprometidos con el desarrollo y servicio a nuestros clientes, los cuales se han convertido en nuestro mejor aliado. Ofrecemos productos y servicios de calidad por un equipo humano con actitud de servicio. Mejora continua para los usuarios de nuestros aliados. Human Pharma.